Este Matchbox de los 70 aniversario Ya habíamos abierto el come Esta vez le toca a este 2020 Corvette, vamos a abrirlo A ver que tanto todo, acá Esto es la de Estos en especial me gustaron Porque vienen con su presentación En su cajita de Matchbox del estilo original Ahí viene Matchbox Collectors, 2020 Chevy Corvette y viene este De 70 años, este Es el número 22 Aquí viene el 22 Su loguito de Matchbox Este como versión De Blueprint En blanco contraste Con el azul Este yo pensé que se iba a abrir porque había unas marquillas Ahí, pero no Es una pieza sola, es un casting Sólido No tiene partes móviles Ah no, si la tiene Es lo que veía Que se veía como dividido Viene en la parte posterior abierta No trae la Este para que se abran las puertas Pero está bien bonito Chequen nada más Estas son llantas de goma No son llantas plásticas Vienen detalladas las partes frontales Que es la tampografía Muy bien hechecita y detallada En la parte de atrás podemos ver Es el logo de Corvette Y los 70 en la parte de la placa Espero que les guste el video Bueno, pero platícame Que te ha gustado de esta edición Si te gusta realmente Si ya tienes alguno de esta colección Platícame Y por lo pronto Es todo de este video Nos vemos hasta el siguiente Bye